Yo sé que soy Montoya, te voy a ir a... ¿Pregunta? ¡Pregunta! ¿Se puede bajar aquí a la línea, o qué? Por favor... ¡Sí! ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno chicas, un saludo a la banda de Hidden Jungle, que están para servirles, o a los meseros, están para servirles y están muy agradecidos en los sonidos, muchas gracias. No se les olvide dejar propel a Carlos. Estaba pidiendo un carnal de una canción de Antonio Vivaldi. ¡No! 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 Bueno, el caso es que, como hoy nos encontramos, de que un carnal salsofonista caminó para el otro mundo, pues vamos a tocar una rolilla de ellos, de esa banda, como, no tiene mucha onda de guitarra, ni nada de ese rollo, pero quiero tocar una canción para rememorar al carnal de esas. Así que esa canción basta por memoria de él. ¡No! 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 ¿Alguien que me presta unaminador de click para que Galleta se empiece por favor? ¿Quién pueden? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Luz, roja es la luz, luz de neón, que anuncia en el lugar, baile con balapá, y adentro la noche es música y pasión. Luz, sol, no entiendes lo que pasa aquí en tu noche, y de la noche son las cosas del amor, el corazón a media luz siempre se entregará. El mar, todavía el ambiente huele a mar, mucho calor, su voz en la piel, su sabor a sal, y de la pista una pareja siempre me enamorará. Luz, sol, no entiendes lo que pasa aquí en tu noche, y de la noche son las cosas del amor, Luz, sol, no entiendes lo que pasa aquí en tu noche, y de la noche son las cosas del amor, Luz, sol, no entiendes lo que pasa aquí en tu noche, y de la noche son las cosas del amor, Luz, sol, no entiendes lo que pasa aquí en tu noche son las cosas del amor, Luz, sol, no entiendes lo que pasa aquí en tu noche, y de la noche son las cosas del amor, ¡Gracias! ¡Gracias!